Mi gente, ¿qué es la que hay? Mi nombre es Ramón Valles para Geeky Pop 7 y vamos a entrarle rapidito a este video. Hace poco hice un video llamado Brie Larson es insoportable y parece que mucha gente está de acuerdo conmigo en lo que yo hablé con el video. En ese video ella salió en una entrevista y se notaba varios momentos incómodos por la cual ella causó con ciertos comentarios medios. Pero ahora vamos con otra entrevista donde sale ella con Jeremy Renner, mejor conocido como Hawkeye. Porque no me permite hacer errores de lo que sea, pero no me permite hacer errores. Pero estoy muy comfortable con eso y me permite que me enseñe a aprender de esos errores. Sí, yo soy muy responsable y responsable de mi vida en cualquier momento. Así que, es un diseño que no usaba como una plataforma para ser más responsable o acampado, creo. pero es una bendición absoluta ver la alegría en los ojos de los niños. No creo que sea un sentimiento que viene cerca de eso. Absolutamente, ustedes están entreteniendo todo el mundo. Aquí está pasando algo raro, ya que Jeremy Renner parece que no tiene cero ganas de estar ahí. Él está con su lenguaje corporal, le está diciendo como que, ay, Dios mío, qué gallo yo hago aquí. Esto puede ser varias razones. Esto podría ser porque él estuvo un día muy largo o simplemente estaba cansado o que simplemente no soporta estar con Brie Larson en el mismo lugar. Y esto se ha visto en otras entrevistas donde ella aparece con otras personas de Avengers Endgame y de las otras películas donde todo el mundo parece que está como que ay, Dios mío, por qué yo estoy aquí? Y en un momento de esta entrevista le hacen la pregunta que si su posición de actriz le viene con algún tipo de responsabilidad, a la cual que ella dice si yo trato de usar esta plataforma para poder traer un mensaje de lo que sea que yo esté pensando políticamente a bla, bla, bla. Y de momento, cuando viene Jeremy Renner y le contesta al entrevistador, él le contesta completamente lo opuesto y le dicen no, yo no uso mi posición como una plataforma para traer nada. Yo soy responsable de mis propios hechos y soy responsable de lo que yo hago. Eso fue un momento un poco incómodo, ya que Jeremy Renner le llevó completamente la contraria a la contestación a la cual ella dio. Ahora yo quiero dar un poco de mi opinión sobre esta entrevista y algunas entrevistas pasadas. Ya hemos visto a Brie Larson en algunas entrevistas donde los otros actores también se ven como que un poco incómodo. Dependiendo de la contestación o la pregunta, a veces su actitud dentro de la misma entrevista, se nota que hay un poco de conflicto a veces entre los mismos actores cuando ella está. Cuando miramos otras entrevistas, vemos las entrevistas corriendo de lo más chévere, mucho carisma, mucha risa real, pero en otras entrevistas donde ella está, ahí estaba Chris Hemworth, Don Cheadle, ahora mismo Jeremy Renner, ellos se notan que no desean estar ahí. Esto puede ser por varias razones también, ya que sabemos que ella es una SJW y quiere llevar ciertas narrativas al personaje que ella quiere traer a Marvel o a Captain Marvel como tal. Y eso, al igual que le molesta a muchas personas, yo estoy bien seguro que también le molesta a algunos de sus compañeros actores, como a Thor, maybe a... Jeremy Renner se le nota que él no está muy contento de estar en esa entrevista y si buscan la entrevista con Don Cheadle y Chris Hemworth, se nota que Don Cheadle, War Machine, no está nada de contento ni quiere estar ahí. ¿Verdad, chicos? Sí. ¿No es divertido estar ahí para todos mis extra takes? Ahora, mi gente, ya que ustedes vieron este pedazo de esta entrevista, ¿qué ustedes creen que están pasando? ¿Ustedes creen que Jeremy Renner maybe no se lleve con Brie Larson o simplemente que él está cansado? ¿O vamos a decir, maybe está aborrecido y no quiere estar ahí? Quiero saber su opinión sobre esto en los comentarios abajo. Si te gustó este video, please dale like. Recuerda que me puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter. Tengo una cuenta de Patreon por si deseas patrocinar mi canal. Y recuerda suscribirte a GeekyPop7 y darle ese botón de notificaciones para que sepas cuándo es que salen nuevos videos, mi gente. Hasta la próxima. ¡Gracias!